¿Cómo se va a analizar la revascularización coronaria quirúrgica? Para analizar la revascularización coronaria, digamos, quirúrgica, tenemos que saber de qué estamos hablando. Y en principio estamos hablando de anatomía. Y en esa anatomía tiene que ver la multiplicidad de los vasos afectados, cómo está el tronco de la coronaria izquierda, si el paciente es diabético o no es diabético, y cómo está la función ventricular. Y sobre esa base vamos a ver las evidencias, tanto en mortalidad, reintervención y stroke, vamos a ver qué es lo que nos conviene hacer. Nosotros sabemos que a los cardiólogos realmente no les gusta intervenir los pacientes, que los procedimientos percutáneos tienen muy buena propaganda, marketing, los cardiólogos son los primeros en ver los pacientes, son los que guían los pacientes, son los que también tienen el control del mismo, y los que sirven, sirven para, digamos, ser una base de ente contralor entre los procedimientos percutáneo y quirúrgico. Pero sí hay que tener en cuenta que en general a los pacientes los refieren a los cirujanos después de tener múltiples procedimientos, y ahí la cirugía no tiene el mismo resultado como cuando los refieren en forma primaria. Nosotros como cirujanos, nuestros puntos fuertes, o lo que estamos buscando, es focalizarnos en los resultados a largo plazo, y eso es fundamental. Y está demostrado y vamos a hablar de esto. La otra cosa, que cada vez los cirujanos estamos abordando la vía mini-invasiva o incluso la vía híbrida para resolver los casos. Y la tercera cosa, es que con la cirugía nosotros aseguramos la revascularización completa en general, y así debería ser. ¿Qué dicen las guías con respecto a la angina crónica estable? Ya desde el 2012, bueno, la indicación era clase 2A, en el caso de enfermedad de múltiples vasos y diabetes mal ventrículo, siempre que la arteria descendente anterior esté afectada. Eso se transformó en clase 1, y las guías del 2014 ya empiezan a hablar del coronary team, donde deben ser resueltos los casos, y parece algo irreal, pero cuando uno se reúne con otros especialistas y decide el transcurso del paciente, quizás se está encontrando la mejor terapéutica. Pero, ya en las guías del 2014, ya se recomendaba la revascularización quirúrgica por sobre la angioplastía en los pacientes diabéticos, los pacientes que tenían múltiples vasos, malos ventrículos y compromiso proximal de la descendente anterior. Las últimas guías que salieron son las del 2018, condicen con las del 2014, y prácticamente la revascularización quirúrgica está considerada clase 1A en esta clase de pacientes con la anatomía y con las características que yo les acabo de describir anteriormente. ¿Qué pasa cuando exponemos a estos pacientes con angina inestable en relación revascularización con tratamiento médico? Bueno, está muy claro, cuanto más isquemia nosotros vemos en el paciente, mejor le va con la cirugía, o sea, peor le va con el tratamiento médico. Y está demostrado, como ustedes pueden ver en estas curvas, que el tratamiento médico en este caso, aunque sea una angina crónica estable, y si tiene más del 20% del territorio afectado, se va a beneficiar con la cirugía, hay que mandarlo a operar. Cuanto la anatomía más afección tiene, tiene que ver también con el monto de la isquemia, pero si tiene dos vasos, tres vasos, tronco de la coronaria, tronco de la coronaria con descendente anterior, etc., le va peor con el tratamiento médico y le va mejor con la cirugía. Por lo tanto, si uno empieza a analizar las indicaciones específicas, si vamos al detalle sintaxalto, lesión de tronco, mal ventrículo, reintervenciones con múltiples restenosis de estén, etc., son patrimonio de la cirugía. Este estudio que hizo Benedetto sobre 24.000 pacientes, ustedes pueden observar que si bien en los puntos, en la angina crónica estable, en los puntos combinados de muerte y AMI-ACV, comparado con la angioplastía, no le dio a los dos más o menos empatados, pero sí le dio muy positivo para la cirugía, esto sería a favor del DES, esto sería a favor de la cirugía, todo este metanálisis le dio a favor la cirugía en el caso de la reintervención. Hay un review que hizo el grupo nuestro de Alemania, Tortest Dens era uno de los subjefes de Alemania, y dividió por el Synthesed Core. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene la importancia que aún en Synthax bajo, en esta clase de pacientes, revascularizado, siempre se beneficiaron con la cirugía. Cuanto más alto el Synthax es, mejor es. Claro, el hemodinamista que me está escuchando dice, pero me estás hablando del Taxus, no existe el Taxus. Bueno, pero el estudio lo hicimos con ese. Nosotros los cirujanos tenemos que hacer un mea culpa y decir, bueno, no tenemos que abrir tanto a los pacientes, y lo que le tenemos que aportar a los pacientes es mini invasividad, menos agresión, cirugía sin circulación extracorpórea. Como ustedes pueden ver, nos vamos modernizando, y esto es el asolado didáctico, mini invasivo, sin circulación extracorpórea, los pacientes se benefician con esto. Cuando nosotros le decimos, le va a andar bien con un pinchacito, antes que con una cirugía, ojo, porque vamos a analizar a ver qué efecto tiene eso. Y volviendo a la diapositiva inicial, es bueno analizar tópico por tópico. Uno de los tópicos muy importantes es la diabetes. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Bueno, desde hace mucho tiempo, si bien la angioplastía fue mejorando en su resultado, pero todavía los pacientes diabéticos se benefician con la revascularización quirúrgica en mortalidad y en reintervención. Por supuesto, hace mucho tiempo, eran muchos las reintervenciones, ahora son menos las reintervenciones, pero se siguen beneficiando los pacientes, son menos reintervenidos con la revascularización quirúrgica. Claro, yo les presento el VAR y el CARDIA. Son estudios antiguos, lo cual no les quita validez que sean antiguos. Nosotros sabemos que en el subgrupo de diabetes sobrevivieron más con la revascularización quirúrgica, y aunque el CARDIA no tuvo alto poder de impacto, fue bajo el poder, los pacientes se beneficiaron en mortalidad y reintervención con la revascularización quirúrgica. Otro estudio que ya lleva sus años, que es desde 2009, es el TACSUS, bueno, el Synergy, perdón. También acá se usó TACSUS, también van a decir, bueno, el TACSUS se usó, ya no se usa más, tenemos nuevo este, pero bueno, igual en el Synergy, le fue mejor a los pacientes revascularizados desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué pasa si tenemos una visión del Freedom? Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo al Freedom. Pero cuando lo vamos a analizar, puntos combinados, le fue mejor a la cirugía. Ustedes pueden ver, menos mortalidad, muerte por cualquier causa, le fue también mejor a la cirugía. No fue del todo significativo, pero le fue mejor a la cirugía. Siempre está bueno poner las cosas didácticamente. Para acá mejor a la angioplastía, acá TACACCHO, acá estoy yo, ¿ves? Y la cosa es así, me fue mejor en los pacientes diabéticos. ¿Y qué pasa con el bajo score? ¿Qué pasa con el Syntax y los dos vasos? Bueno, si analicemos Syntax de bajo score, también me fue mejor a mí. ¿Y qué pasa con los dos vasos? Está bien, nadie quiere abrir el pecho si no está la DEA, pero en dos vasos también me fue mejor. O sea, a la cirugía, en los pacientes diabéticos, le beneficia en mortalidad y reintervención. Sobre todo si la fracción de eyección es baja, entonces le va mejor a los pacientes quirúrgicos. El Syntax Trial no fue diseñado para pacientes quirúrgicos, pero sin embargo, hubo casi 500 pacientes diabéticos. Y los resultados en reintervención y mortalidad o puntos combinados, le fue mejor a la cirugía que a la angioplastía, que está en amarillo, como ustedes pueden observar. Este estudio, digamos, este meta-análisis que lo hizo Pravesh, informó, cirugía acá, acá Cacho, cuando ustedes ven toda causa de mortalidad, levemente mejor para nosotros, en stroke, ¿qué pasa? En stroke le sigue yendo mejor a la angioplastía que a la cirugía. Y en infarto de miocardio, como ustedes pueden ver acá, y re-revascularización, en todos los grupos que estudiaron pacientes diabéticos, con diferentes síntax, etcétera, etcétera, a todos nos fue mejor y como resultado final, la cirugía en el paciente diabético le va mejor. Toquemos otro punto de vista. ¿Qué pasa con el tronco de la coronaria izquierda? En estos pacientes con angina estable. Bueno, no le fa tan mal a la angioplastía, porque antes era no indicación, y la angioplastía fue creciendo, 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 y tiene cierta indicación en lo que es el tronco de la coronaria izquierda. Vamos a analizarlo más de cerca. Las guías, en principio, dicen que la revascularización quirúrgica, sobre todo en los síntax altos, es clase 1A, y en algunos casos se podría hacer, depende de la anatomía, etcétera, que no son estos casos, que les estoy mostrando yo, porque son claramente desfavorables para la angioplastía, la preferencia es la cirugía. Me tengo que pisar el síntax, sí o sí, no me queda otra, porque el síntax fue uno de los estudios que inicialmente marcó esto, a pesar que tampoco se diseñó para tronco de coronaria izquierda, pero hubo un gran porcentaje de pacientes con tronco, tronco y tres vasos. Bueno, ¿cómo no fue acá, con tronco y tres vasos? No fue mejor. Y en el seguimiento a largo plazo, también nos fue mejor revascularizando esta clase de pacientes desde la forma quirúrgica. Y si ustedes hacen el seguimiento a 60 meses, ustedes pueden ver que si bien en los scores bajos, los puntos combinados, los meses fueron iguales, en los scores altos es netamente favorable la cirugía contra la angioplastía. Si vamos a analizar los subgrupos, cada uno de los subgrupos, ustedes ven el subgrupo de score más bajo, con tronco, igual la PCI tuvo mayores eventos, cuando vamos al medio y cuando vamos al final, siempre le favorece a la cirugía un poquito más. Por supuesto que me van a decir, bueno, el trabajo no fue diseñado para esto, esto está, digamos, generando una hipótesis. Entonces vamos a ver qué nos dice de rosa en este metanálisis. Y en este metanálisis, si ustedes toman el punto combinado de muerte, infarto, stroke, etcétera, bueno, ahí le va un poquito mejor, o en algunos estudios le va mejor a la angioplastía, pero en general le va mejor a la cirugía. Y si toman el resto de los subgrupos, le va siempre mejor a la cirugía, tanto con cintas altos como no tan altos, porque esto es de 0 a 32 y esto es más de 33. Por toda causa de muerte, esto dio similar, pero por muerte cardiovascular, le fue un poquito mejor en algunos grupos a la cirugía y en otros mejor a la angioplastía, no se logró determinar superioridad. Sí se logró determinar superioridad en el infarto y en la reintervención, que fue claramente mejor la cirugía para esta clase de pacientes. Bueno, pero ahora vamos a estudios más modernos, y uno de ellos es el, digamos, el Noble, y el otro es el Excel. Claro, el Excel dio no inferioridad, estamos esperando los resultados de 5 años, tenemos los resultados de 4 años, y vamos a ver qué nos dice cada uno de los estudios, pero desde ya le digo que los dos estudios dieron favorable. Claro, Greg Stone, que informó ahora la mortalidad a 4 años, este es el diseño del estudio, pero el diseño del estudio ya sabía los resultados antes de diseñarse, porque este syntax es este syntax, que tenemos acá en el estudio original. O sea, estos resultados nosotros ya los sabíamos de no inferioridad. Y otro tema que se le podría criticar a este estudio, que los pacientes, solo el 30% fue o spam, muy poco doble mamaria, muy poco, y muy poco epiaórtico. O sea, no tienen realmente screening de prevención del stroke, que es el punto débil de la cirugía. Si ustedes analizan como endpoint primario en conjunto, claro, le da igual, le da igual porque ya lo sabíamos, porque ya había sido el estudio diseñado para este sentido. Pero cuando nos vamos alejando del tiempo, esta es la última publicación, a los 4 años, veremos a los 5 años, qué parece, se empiezan a despegar las curvas y la cirugía empieza a mostrar mayor beneficio en la revascularización de esta clase de pacientes. ¿Qué pasa con el estudio noble? Bueno, el estudio noble más o menos nos da mayor beneficio porque cuando estamos hablando de los MACE, ustedes ven como las curvas se despegan y se beneficia la cirugía con respecto a la angioplastía. Y si vamos a todo acá, esto es MACE, perdón, en todas causas de mortalidad, si bien no es significativo, pero hay un 9.0% de diferencia entre los dos estudios. Si vamos a infarto de miocardio, se benefician con la cirugía y por supuesto que la reintervención siempre es el talón de Aquiles de la angioplastía. Y acá está lo que yo le decía con respecto al stroke. Aún así, el stroke en el seguimiento en este estudio fue favorable para la cirugía. En este metaanálisis que se reunió 11.000 pacientes publicados recientemente, ustedes pueden ver cómo en el seguimiento a 5 años se empiezan a despegar las curvas y empiezan a denotar que los resultados a largo plazo en estos pacientes revascularizados en forma quirúrgica tienen beneficio. ¿Y por qué tienen beneficio? Porque en este estudio que les acabo de mostrar, la mayoría de los pacientes fueron revascularizados con conductos arteriales. Entonces, cuando revascularizamos con conductos arteriales, ustedes pueden ver la durabilidad de los conductos y el aumento de la sobrevida. ¿Qué nos pasó a nosotros en el hospital? Miren, sobre 1.500 pacientes que hemos recolectado últimamente, aún en los pacientes diabéticos que le hemos hecho doble mamaria, miren, el miedo que teníamos de la mediastinitis no existe. No vimos diferencia en los pacientes diabéticos de mediastinitis. Por lo tanto, nos autoriza a usar la arteria mamaria, la doble mamaria, que quizás es la revascularización de elección. Y cuando necesitamos otro conducto arterial, usamos la radial y como le decimos, estamos minimizando los procedimientos en vez de tener toda una incisión en el brazo, hacemos harvesting endoscópico de la radial, una pequeña incisión y obtenemos un hermoso conducto. Bueno, acabamos de terminar un estudio multicéntrico de seguimiento en el hospital que es a doble ciego y que lleva 3,5 millones de años de investigación. Y hemos descubierto en ese estudio que la arteria mamaria interna es siempre la misma. Porque yo le hablé del noble con el violimus, el otro con el everolimus, y ¿qué hemos descubierto? Hemos descubierto que la FDA tiene alrededor de 1.850, 1.860 estén ya patentados. Siempre estamos cambiando, digamos. Eso es porque hay diferentes resultados. Pero eso nos autoriza a nosotros decir que a largo plazo nuestros pacientes se benefician con la revascularización quirúrgica. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. El estatus cognitivo del paciente, la fragilidad, la vulnerabilidad, la pobre expectativa de vida, etcétera, etcétera. Y eso hace el jardín. Evalúa y decide cuál es la mejor terapéutica para el paciente y así nos trasladamos de una probable intervención a otra intervención según le convenga al paciente. Porque un paciente de 85 años, frágil y vulnerable, no nos sirve de nada intervenirlo si no se va a levantar nunca de la cama. Un tópico no menor es qué pasa con el deterioro funcional del ventrículo. Las guías dicen que la revascularización quirúrgica sigue siendo indicación 1B sobre todo si tiene compromiso del tronco y proximal de la descendente anterior y se puede usar la mamaria para revascularizarla. ¿Y qué hemos descubierto con todo esto de estudio? Que hay mejoría clínica comparada con el tratamiento médico, que si bien la cirugía presenta un aumento de la mortalidad perioperatoria, mejora la sobrevida a largo plazo, mejora la viabilidad de los segmentos que no tienen asinérgicos, es recomendación del American College la revascularización clase 2A y es el tratamiento de elección en los miocardios hibernados. Y sí o sí no tenemos que ir al CAS y ustedes pueden ver que con el CAS comparado con tratamiento médico la sobrevida en la cirugía va mejor y sobre todo si hacemos este tipo de ventrículos lo hacemos off-pam se benefician sobremanera. En este estudio sobre 1200 pacientes ustedes pueden ver que las curvas a medida que van pasando los meses se van despegando y la terapia médica es peor que la cirugía por lo tanto la cirugía le da sobrevida y en resultados de recuperación de miocardio y funcionalidad contra el tratamiento médico lo cual es bastante mejor. Y si a estos pacientes como yo les vengo diciendo lo comparamos como hicimos acá sobre 25.000 pacientes off-pamp on-pamp los on-pamp los que se operan sin bomba tienen menos stroke menos estadía hospitalaria y menos ARM prolongada. Por lo tanto yo les quisiera concluir que al paciente hay que analizarlo estos pacientes con angina crónica estable hay que analizarlo desde todo punto de vista y a pesar de que la mini invasividad o quizás la punción llame la atención porque esos pacientes pueden recuperarse en forma temprana quizás no estamos hablando de lo mismo porque a ciertos pacientes les tenemos que ofrecer mejores resultados como ustedes pueden ver no todo lo mismo cuando revascularizamos los pacientes. Muchas gracias.